Y hago también kickboxing, que me gusta mucho, porque combina un poco de boxeo con técnicas de artes marciales, sobre todo de patadas, ¿no? Y es muy interesante. Nunca haría artes marciales porque tengo mucho miedo que alguien me golpee la cara y me deje la cara deformada. Y después no pueda salir en televisión y de eso vivo. Pero el kickboxing sí, porque el kickboxing te estás tú golpeando a una bolsa de estas, tú sabes, de las que cuelgas, de golpear a la bolsa, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? Usted, porque ya otra vez su programa está siendo influenciada a muchas personas para cambiar el mundo, pero ¿qué otras malas hierbas usted considera que hay que arrancar de cuado? Malas hierbas. Yo creo que hay que arrancar la mala hierba de la intolerancia. Hay mucha gente intolerante en este mundo. Hay mucha gente que quiere desaparecer de la tierra al que piensa diferente a ellos. Yo creo que por eso ha habido tantas guerras en este planeta. Y yo siento que la intolerancia es uno de los peores defectos que puede tener un ser humano. El juzgar tan apresuradamente a los demás. Yo siento que cuando la gente se abre a escuchar historias y saber que todos somos únicos y diferentes, y cada cual tiene el derecho a opinar de manera diferente sobre tantos temas, pues uno puede entender mejor y ser más pacífico. Entonces, tolerancia es clave para ser más armoniosos en este mundo que vivimos. Yo diría que eso es la mala hierba que yo arrancaría a los intolerantes.